La Sala del Peregrino en el Taller de Mederos acogía el encuentro dedicado a la música y la literatura de Brasil, país invitado de honor en la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro. El espacio presentó los libros Lula, la Biografía, volumen 1, de Fernando Moraes, 11 poetas brasileños de hoy, de Marcelo Lotufo, además de otros nuevos títulos de la editorial Caminos. Lula, la Biografía, volumen 1, constituye una primera parte de la biografía del actual presidente del gigante suramericano, Luis Ignacio Lula da Silva. De manera retrospectiva, Fernando Moraes acerca al lector a la vida personal y política del mandatario hasta el 8 de octubre de 2019. La presentación de libros contó con el poeta y músico y humorino Rodolfo Canito como invitado, quien compartió diversos poemas de su autoría inspirados en Brasil. Daniela Pujol Pérez, Sistema Informativo.